Se vende foto robada, la presa del corazón, la sangre y la propia vida. Que mientras haya dinero, hay ganas de comerciar y no importan las heridas. Por un sucio dividendo, vendemos la enfermedad, viviendo en calles y plazas, pasándolo por el WhatsApp o en un portal de una red social. Aprovecha y pide dinero, que la conciencia es tan pesado, inventa tu propia historia y que colaboren con tu calvario. Una sonrisa inocente, descubre cómo se vende cualquier historia indecente y busca la excusa para recaudar. Ahí, mi padre se inventa la enfermedad de su vida, no me cabe en la mente. Ahí, es jugar con fuego, con las armas solidarias y el cariño de la gente. Ahí, es casi ondearse por la solidaridad. Cuando tanta gente en hospitales, la están pasando caruta, mientras que un hijo de puta se dedica a saquear. La enfermedad, la conciencia y el corazón de la gente, que lo encierren para siempre, que lo encierren para siempre. ¡Y que no salga jamás!